A ver, ¿quién sigue Liz? Dime. ¿Con quién seguimos? Voy a pedirle a Oscar. Oscar. ¿Qué no? ¿Qué buh? Buh, buh, buh. Oscar. ¿Dónde está Oscar? Ven, nos quitan, por favor. Aquí te están llamando. Ahí está el micro, porfa te lo traes. Gracias. Venga, hace Oscar para acá conmigo. Es que es con Liz. Es con Liz. Yo solamente los paso. Skinder, ¿qué nos vas a cantar? Dime, a ver. ¿Qué vas a cantar? ¿Cómo se llama la canción? Fuiste mía en verano. Fuiste mía en verano, nos va a cantar Oscar. ¿De dónde nos visitas, Oscar? Ahí fue uno de Tibasi. Él es de Tibasi. ¿Y se la vas a dedicar a alguien? ¿O es así porque te gusta? Al amor de mi vida, se llama Anita. Ay, oiga, dedicada para el amor de la vida. ¿Tiene el santo? Y lo vimos así. Ahí aparece. Aquí está la leche. Oiga. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró un pasaje. Yo le sonríe. Me dijo que no. Me dijo que no. Que otra vez era. Que otra vez era. Que otra vez era. Que otra vez era. No. Se. 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 Que nunca más. Como olvidar. Tu pelo. Como olvidar. Tu aroma. Si a una bella en mil labios se ha volvido Que a la vida que pase con un libro en la mano Me traerá tu nombre como en aquel verano Pues yo te veo un vedano Eh-oh, 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 azul kasih grace a behind me for coming back champions doатели really brightening. Solo un vedal, un vedzenค of thing exactly what I see and say, but a sea-issent Catholicité cosplay Casals' FCB trend he genuinely partes iers to be Mukherоль County break余 It is up to the fight becauseumb their emotions. El viejo café de aquel pájaro lindo que vivía en tu mano y en tu voz, en tus pasos, se la dejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, quien no amanece, sé que nunca amanece. Que otra vez sea, quien no amanece. Y este amanece, qué linda pieza. Gracias amigo por acordarnos esa pieza tan linda.